buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver dentro del tema 4 estamos en el tema 4 otros servicios de oficina vamos a ver el reenvío postal hemos visto anteriormente los apartados en correo el buzón de vacaciones y el reenvío postal es muy parecido al buzón de vacaciones lo único que ocurre que en vez de ese de 1 a 14 semanas pues nos vamos a cambiar de domicilio vamos a cambiar el domicilio bien temporal o bien definitivo pero bueno aquí vamos a hablar vale mientras que nos damos de alta imaginaros que vosotros vaya a otra dirección porque habéis mudado que compré una casa nueva y mientras que dais de baja las suscripciones donde estáis bien a telefónica o avisáis al banco avisáis la nueva dirección de envío donde tienen que enviar la correspondencia vale pues tarda 15 días un mes lo que vosotros creáis que vaya a tardar en hacer todo eso pues podéis utilizar este producto que es el reenvío postal en qué consiste se trata de un servicio para particulares y empresas que hace posible que puedan seguir recibiendo su correspondencia durante un periodo de tiempo limitado en su nuevo domicilio se puede contratar en oficinas donde se facilita al cliente el formulario que debe cumplimentar para su posterior alta en iris y la ruta de acceso al formulario bien la ruta de acceso formulario está en conecta que esto de conecta yo creo que es la primera vez que sale en estos vídeos entonces voy a decir lo que conecta pues es la intranet vale donde están conectados todos los trabajadores de correo ahí están todos los procesos y ahí están todas las consultas que tenemos que hacer entre otras cosas que tiene conecta pues están los formularios de envío postal de acuerdo que sepáis que está ahí vale seguimos la contratación puede realizarse por tercero si bien el formulario debe estar firmado por los titulares del contrato en el espacio habilitado para ello actualmente también puede contratarse a través de la oficina online también online bueno aquí tenemos la como sería la suscripción del servicio vale la duración puede ser uno dos o seis meses el formulario recoge la duración elegida por el titular y la fecha de inicio y final del servicio si se desea contratar por un plazo diferente se pueden combinar los que se ofrecen hasta conseguir el plazo deseado por ejemplo para completar ocho meses se contratan dos periodos uno de seis y otro de dos en primer lugar se debe realizar la suscripción del primer periodo y cuando éste esté próximo a finalizar éste se se contratará el siguiente y así sucesivamente sin posibilidad de que pueda contratarse en el mismo momento todos los periodos de acuerdo aquí tenemos decimos que tenemos 1 2 y 6 meses bien y yo quiero en realidad 8 bueno pues tengo que hacer el de 6 y cuando vaya a cumplir tengo que ir de nuevo a la oficina y hacer el de 2 de acuerdo no existe la posibilidad de hacerlo en el mismo momento tenerlo en cuenta por favor el reenvío efectivo como mínimo un día hábil tras la fecha de contratación y el plazo máximo para reemplazar para empezar a prestarse no se puede contratar con más de 30 días antelación iris no permite contratar un servicio con fecha de inicio superior a 30 días si la contratación es online debe hacerse como mínimo con una semana 72 horas laborables en algunos temarios pon eso vale lo pongo ahí 72 horas laborales pero bueno de antelación vale modalidades cambio de dirección definitivo transcurrido el periodo de contratado la correspondencia se devuelve al remitente y cambio de dirección temporal transcurrido el periodo de contratación la correspondencia se entrega de nuevo en su domicilio qué diferencia hay entre uno y otro bueno pues imaginaros que yo voy a mudar de casa pero va a ser temporal me voy a viajar seis meses a eeuu vale voy a trabajar durante seis meses eeuu entonces la correspondencia pues se la voy a reenviar a en este caso a mi madre vale y va a ser durante seis meses terminada la los seis meses eso pues vuelvo a mi casa y yo vuelvo a seguir teniendo mi misma dirección no hay problema se ha acabado y vuelve a entregarlo pero qué ocurre si el cambio de dirección es definitivo o sea me he mudado pues transcurrido ese periodo todas las cartas que lleguen ahí a mi nombre pues automáticamente se devolverán al remitente de acuerdo bien dicho esto pues los titulares particulares personas físicas deben presentar los siguientes documentación formulario de contratación complementado y con la firma de todos los suscriptores de ley original de firmantes del formulario uno de los suscriptores todos los dny bueno todos los dny no iba a decir fotocopia el dni del resto de personas que suscriben en el formulario y comparten el domicilio pueden solicitar el servicio hasta un máximo de seis titulares vale igual que el buzón de vacaciones simultáneamente para toda su correspondencia si comparten domicilio de origen y reenvío si se diera el caso de que en una de mis de en que en una misma dirección postal haya solicitado el reenvío sólo alguno de los destinatarios sólo se expedirá la correspondiente dirigida a estos las empresas personas jurídicas deben presentar los siguientes documentos formulario cumplimiento y firmado por el representante de la empresa fotocopia del dni de las personas que suscriben el cif o la copia del título de constitución de la empresa y del documento que establezca el poder de quien firma se puede sustituir por el certificado de registro mercantil que acredite esas mismas circunstancias y si el interesado es un órgano o entidad pública la solicitud debe ir sellada con el sello oficial del organismo junto con el certificado del nombramiento del cargo de la persona que suscribe y de la forma en la que se recoge su capacidad para representación poder notarial por el que se identifique al solicitante del servicio como representante legal de la empresa sólo una empresa podrá contratar el servicio aunque existan varias que comparten el mismo domicilio social periodicidad la expedición de los envíos se realiza todos los días laborables varían en función de si se produce en ámbito nacional o internacional nacional entre un día en la misma localidad tres días con distintas provincias o dentro de España internacional depende del país de destino aquí tenéis un envío postal un sobre colector dentro de aquí pues metemos hasta seis productos excluidos del servicio pues las notificaciones cuando se acuerde con el cliente expresamente la no expedición el giro postal y servicios telegráficos ya que están sometidos a normas especiales y su expedición supone el pago de tarifa correspondiente no es posible la expedición internacional de aquellos productos que sean exclusivamente nacionales como son el pack ligero today standard premium paquete azul y notificaciones porque si yo le quiero mandar yo cojo y me pongo un rendido postal internacional de acuerdo y me porque me voy a londres bueno me valdrá equis y me envían un paquete estándar vale que el paquete estándar vale 12 euros y me lo envían a internacionalmente no se puede reenviar vale no se reenvía fuera de España certificados con aviso de recibo los envíos dirigidos al apartado de franqueo en destino que sólo pueden reenviarse a otro apartado la correspondencia urgente pierde ese carácter ese carácter y por tanto queda exento correo de cumplir con los plazos de entregas estipulados servicios adicionales se realizan en iris a través de la ruta iris gestión mantenimiento reenvío postal se busca el contrato a modificar y se selecciona modificar perdón anular modificar o cancelar modificación se puede solicitar las modificaciones de los datos erróneos que figuran en el contrato bueno las modificaciones son efectivas a partir de un día hábil tras su grabación en iris también podemos anularlo finalización del contrato que implica la devolución del importe cobrado al cliente sólo se puede realizar el mismo día de su contratación y en misma oficina en la que se ha tramitado el alta como prueba de la anulación se conserva en la oficina el contrato de suscripción anulado y el ticket o factura emitido otra forma de anular un reenvío es por caducidad que no conlleva devolución del importe alguno y que sucede una vez transcurrido el plazo contratado sin que se haya renovado el servicio y la cancelación se da cuando el cliente solicita que deje de prestarse el servicio antes de llegar el plazo contratado se puede solicitar para todos los titulares del contrato varios de ellos o uno sólo aportando la documentación correspondiente sin que implique la devolución de cantidades abonadas el sistema imprime un nuevo contrato con dos copias uno para el cliente y otro para la oficina y una copia de condicionado que también se entrega al cliente si la solicitud de cancelación se presenta en una oficina distinta a aquella en la que se dio de alta la documentación para la cancelación debe enviarse por mail a la oficina de origen del reenvío para su cancelación en iris y con posterioridad se enviará la documentación original por correo y lo vemos inicio gestión mantenimiento y reenvío y tenemos añadir anular y cancelar bueno alta en la oficina iris una vez comprobada y cotejada la documentación aportada por el solicitante entre los datos debe figurar su número de teléfono por si hubiera que solucionar alguna incidencia se accede a la ruta iris admisión otro servicio reenvío postal se selecciona el ámbito y duración y se acepta bien a continuación se graban los datos necesarios los titulares de dirección inicial y de reenvío modalidad de servicio contratado y el sistema genera dos copias de alta y una hoja de condiciones las dos copias de alta deben ser firmadas por el cliente y por el empleado que debe detallar su NIP una de ellas junto con el condicionado y la documentación aportada se entrega al suscriptor y la otra se queda en la oficina una vez cobrado el servicio los datos de este contacto al día siguiente de la fecha de suscripción pasan a ESGIE de la UR, la unidad de reparto ¿vale? a la que corresponde la dirección de origen del cliente o a la oficina en la que esté el apartado si el origen del reenvío es un apartado pues pasa automáticamente a la oficina donde esté el apartado ¿vale? que será encargada de gestionar los reenvíos ¿bien? pues poco más ¿de acuerdo? aquí hay una serie de imágenes que veremos un poquito más adelante en la admisión ¿vale? si se realiza en otro momento la opción gestión mantenimiento y reenvío postal con el botón completar puedes rellenar puedes llegar a este mismo punto ¿vale? esto lo sabemos luego ya veremos cómo se hace ¿de acuerdo? bien también el reenvío postal bueno pues como he dicho aquí pone desde 44,61 y ahora si nos vamos aquí lo tenemos en la web también tenemos el reenvío postal nacional y el internacional ¿vale? dentro de servicios y aquí tenemos los precios esto pues será en Portugal porque cuando le demos y queremos irnos a Estados Unidos pues seguramente no valdrá eso bien echad un vistacito ¿de acuerdo? este es el el contato que tenéis que imprimiros ¿vale? tenéis que imprimirlo, rellenarlo y volverlo a cargar en la web junto con el DNI ¿de acuerdo? lo tenéis que tener aquí ajuntarlo en las partidas estas donde dice ajuntar ¿vale? documentos bien pues nada chicos esto ha sido todo nos vemos en el siguiente portaros bien y vamos a por el 100 vamos calentando motores me 15 chau chau no chau 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 chau